Música Tan mal que me caen los millonarios y voy que es un papaya La ruleta de la suerte ha girado a mi favor Hoy me besan, me apapachan el dinero y el amor Ya me empiezo a caer gordo, ya me odio sin querer Siento que todos me hablan, nada más por interés Tan mal que me caen los millonarios y voy que es un papaya 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 Música Tan mal que me caen los millonarios y voy que es un papaya Pa' lucir mi relojito, veo la hora cada rato Puse un pantalón cortito, para lucir mis zapatos Ya me choco yo solito, y mis vanidades crecen Mis vecinos y mis cuates, siento que no me merecen Tan mal que me caen los millonarios y voy que es un papaya 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 Música 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 Música